Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cinematé. Hoy directamente sí que os puedo decir que os vengo a recomendar esta pedazo de serie que creo que todo el mundo debería de ver. Primal es una serie de animación para adultos creada y dirigida por el ruso Genndy Tartakovsky, el director de Hotel Transilvania. También es el creador de la serie Samurai Jack, ganadora de 8 premios Emmy. La serie Primal se estrenó en octubre de 2019 en Adult Swim y que como no la podéis encontrar actualmente en HBO Max. Y como dato curioso, en 2019 la serie se presentó como una versión cinematográfica titulada Primal Tales of Sabacheri en la categoría de largometraje animado en los premios Oscars. Y aunque no recibió ninguna nominación, ya os digo que esta serie está guapísima. Actualmente la serie consta de una temporada con 10 capítulos con una duración de unos 22 minutos cada uno. Y ya sabemos que tendremos pronto una segunda temporada, aunque todavía no hay fecha de estreno, pero todo apunta a que no tardarán mucho en sacarla. La serie nos cuenta la vivencia de un hombre de las cavernas que es un cazador innato y se ve obligado a crear una simbiosis con una Tiranosaurus Rex para poder sobrevivir en este mundo prehistórico tan primitivo y adverso. Uno está a punto de evolucionar y el otro está a punto de extinguirse, ya veréis cuál es cuál. Y juntos se enfrentarán a multitud de sucesos, uno detrás de otro, cada cual más jodido que el anterior. Durante toda la primera temporada podemos ver, o mejor dicho, no vemos ni tampoco escuchamos ningún idioma hablado, o por lo menos entendible. Y eso creo que le da otro rollo a la historia de la serie, que la hace tan auténtica y que nos sumerge en este mundo tan peculiar. Entre los personajes, por una parte tenemos a Spear, que es como un cromañón y que pierde a su familia después del ataque de un dinosaurio de los tochos. Y por otra parte tenemos a Fang, que es una madre Tiranosaurus Rex que pierde a sus crías por otro ataque. Y que a partir de ahí comenzará todo para estos dos personajes. A mí personalmente la serie me ha encantado por el rollete tan hostil que tiene. También tiene un sonido que junto a la ambientación hace que te sumerjas en las selvas prehistóricas. Y sobre todo me ha gustado por el suspense de cada capítulo, que son como historias independientes que al final convergen en un mismo punto. Como un río de sus afluentes que al final llegan al mar, pues algo así. En fin, una serie 100% recomendable, que si no la habéis visto y tenéis la ocasión de verla, no dudéis en darle una oportunidad. Y nada más que añadir, si queréis comentar comentáis y si no pues no, y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!